Había un concejal, concejal Raed, que había hecho una publicación, un posteo en tono discriminador y ofensivo con características homofóbicas. Y nos dijeron que el Consejo de Liberantes se iba a reunir en el día de ayer para tratar este tema. Curiosamente, ha habido una actitud, te diría, casi corporativa y quien se ha destacado porque ha tenido una posición diferente es la concejal Benedetto, quien está en contacto con nosotros en este momento. Doctora Benedetto, ¿cómo le va? Buenos días, Roberto Pugliese, la saluda. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien, tratando de conocer qué pasó en la sesión de ayer con el caso del concejal Raed. Bien, bueno. Bueno, les aclaro para los que no sepan que las sesiones se graban, ¿sí? Se pueden ver por la página, son públicas. Así que eso queda siempre constancia de las sesiones. Bueno, ayer fue un momento muy particular, la verdad que muy difícil para todos. Recién comentaba que en general en el Consejo trabajamos muy bien todo el bloque y ha sido una situación difícil este hecho. Nosotros presentamos un proceso de repudio hacia esta situación. Bueno, a raíz de eso el concejal Raed, que estuvo presente, dio algunas explicaciones y pidió las disculpas del caso. No obstante esto, él habló de una falta de intencionalidad. Nosotros creemos que es un hecho importante, grave, que no se puede dejar pasar. Se presentaron varios expedientes de distintas instituciones solicitando que, bueno, que no se mire para otro lado, ¿no? Que pongamos estos temas sobre la mesa, que los debatamos, porque somos un municipio inclusivo y no podemos permitir ningún tipo de abasallamiento a derechos fundamentales de las personas. Lo curioso es que se ofende en público y se pide disculpas en privado. Digo, el posteo ha sido público, ha recorrido todas las redes sociales y ha vulnerado la integridad de una persona que inocentemente recibió esta ofensa gratuitamente. Exactamente. Por eso lo que nosotros pedimos es que estos expedientes pasaran a las comisiones que funcionan en el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Mujer, Divertidad y Género, a fin de que se investigue, se le dé la importancia, la trascendencia que el tema amerita y de alguna manera se repare esta situación, ¿sí? De la mejor manera posible. No estamos hablando de castigo, sino de un mensaje claro a la sociedad, ¿sí? De que no se permiten ni se toleran este tipo de conductas. Más allá de que no haya habido una intencionalidad, como usted bien dijo, se vulneró el derecho de un compañero. Y bueno, estos actos no se pueden permitir, no podemos mirar para otro lado, tenemos que hacernos cargo y dar una respuesta a la sociedad. Pero en definitiva no ha recibido ninguna sanción, ningún castigo, solamente se han aceptado sus disculpas, y el resto de los concejales ha dado por terminado el hecho o esto va a tener alguna otra consecuencia. No, 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 el hecho no se ha dado por terminado porque de hecho se pidió que estos expedientes pasaran a la comisión. Pasa que por ahí el debate que se debe dar excede a lo que es una sesión, ¿sí? Sí, creemos que es un tema importante y bueno, como le digo, han habido varias presentaciones fuera de la, además de la nuestra, de distintas instituciones, hay que analizarlas, y bueno, hay que dar una respuesta. No es que esto haya quedado en la nada. Yo creo que amerita un tratamiento y una respuesta, no solo al compañero, sino al vecino, a toda la sociedad y al vecino de Rawson fundamentalmente. Consejero Benedetto, ¿en qué estado está la denuncia que hizo usted con respecto a los fondos que le entregaba al diputado Cornejo? Los dos pertenecen al mismo partido político, el PRO San Juan. No tengo ninguna denuncia contra el diputado Cornejo. No, creo que era a Jimena Martinazo. La imputación era a Jimena Martinazo que había una retención indebida de fondos contra documentos firmados en blanco, era la noticia en su momento. Bueno, eso en realidad son temas internos partidarios que están dentro de lo que es el Tribunal de Disciplina del Partido, y que la verdad que no viene el caso, yo creo que a la sociedad no le interesan estas cuestiones internas, que tiene otro tipo de necesidades, otro tipo de... necesita otra respuesta de los dirigentes. Usted está evadiendo la respuesta, concejal, está evadiendo la respuesta. No, eso sigue su curso. No, 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 usted va viendo la respuesta, le voy a decir, porque los partidos políticos y ustedes manejan dinero público, es que es dinero nuestro, no es de su bolsillo que ha salido lo que le ha tenido que entregar a Martinazo. El sueldo suyo se lo pagamos nosotros. Entonces, si usted hace una exposición mediática y no ahonda en el tema, es porque evidentemente no tiene mucho interés tampoco en avanzar en este tema, ¿eh? No entiendo para qué lo hizo. No entiendo para qué lo hizo. Para nada. A ver, permítame que le conteste, a ver si me puedo explicar claramente. Ese proceso está dentro de lo que es el Tribunal de Disciplina del Partido y cuando haya una resolución, obviamente se va a dar a conocer. Hoy no... ¿Y por qué dice que a la gente no le interesa? A nosotros no nos interesa, a mí me interesa. Yo soy el vecino de... El vecino de Rausen le paga usted el sueldo. Está bien. ¿O quién cree que se lo paga el intendente? No, 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 a lo mejor me expresé mal, discúlpeme. Lo que pasa es que es un tema interno partidario y que en su momento se va a comunicar cuando haya una resolución sobre el caso. Bueno. Arrugó. Consejero. Arrugó. Sí, por supuesto, si no, no hubiera... No, no tiene interés en aclarar el tema, con lo cual a mí me parece que hay dos posibilidades. O entró en la rosca o evidentemente prima más el compromiso con Martinazo que con la gente, que es la que le paga el sueldo. Mi compromiso es con la gente. No, no lo creo, discúlpeme. No lo creo. Y nos vamos a encargar de ponerlo en evidencia de que no es así. Bueno, lamento su... No, no lo lamente. Su expresión, porque no es así. Mi compromiso es con la gente. No, no es con la gente, concejal, discúlpeme. Y en el momento... Si usted tuviera interés de aclarar el tema, avanzaría como corresponde. La verdad que yo no entiendo... No entiendo el concepto de qué hizo la exposición pública, entonces. La exposición pública no la hice yo, discúlpeme. A ver, es un proceso interno de un tribunal de disciplina partidario que cuando se expida, porque yo no soy parte ya del tribunal de disciplina, o sea que no conozco el proceso, no estoy al tanto de cómo va el procedimiento, cuando a mí se me notifique y haya una resolución, eso obviamente se les va a notificar. O sea, concejal, concejal, nunca. A ver, concejal, si nos ponemos de acuerdo, los dineros... Bueno, si quieren pensar así, esperemos los hechos, y si quieren tenemos otra charla. Yo lo lamento porque sé que su trabajo como concejal es impecable, pero... Para que no se tenga confianza. Lamento que haya entrado en la rosca. Lamento que haya entrado en la rosca. No, no, mire, mire. Pero bueno, está bien. Insisto, sé que su trabajo como concejal es impecable, lo insisto. A ver, escúcheme y deme el beneficio de la duda de que esto en algún momento se va a aclarar, como todos los temas que se tienen que aclarar. Concejal, no haga humor, por favor. Soy una persona de bien. No, no es humor. Marea, no haga humor. No haga humor. Es realidad. A ver... Soy una persona de bien y trabajo para el vecino. No, no, si eso no lo estamos poniendo en duda, concejal. La curiosidad es, y a esto se refiere Sergio, que, digo, el entusiasmo, la energía, y respecto al repudio que se hace al concejal Raed, debe ser recíproco al repudio que se le hace al Tribunal de Cuentas, que no se expide, no solo en su caso... El Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina y el Tribunal de Cuentas de su partido, que no solo en su caso, sino en el caso de la ex concejal Raed Berta, también demora las resoluciones para saber qué se hacen con los dineros públicos, porque quienes dicen defendernos deben dar muestras de esto, además, en el manejo de los dineros de su propio partido. Es nada más que esto. Yo lo entiendo totalmente, pero escapa a mi posibilidad. Concejal, ha sido un gusto, la verdad, un placer. Sabemos que insistimos con esto, que su tarea es realmente elogiable en el departamento Rausel. Lamentamos que tenga que ser la representación de un partido que deja bastante que desear en otros aspectos. Seguramente vamos a estar en contacto siguiendo esta causa respecto al concejal Raed. Muchas gracias. A usted. Buenos días.